El Gobierno de la República canalizará este año 45.500 millones de pesos en el desarrollo integral de Michoacán a través de más de 250 acciones diversas que hoy se ponen en marcha para alcanzar crecimiento económico y mejora social. Anunció en Morelia el presidente Enrique Peña Nieto que dio a conocer los cinco ejes en que se trabajará la segunda fase de la estrategia federal en la entidad. El comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, informó que a 19 días de haber recibido la encomienda para atender la estrategia por la seguridad en la entidad, se registran significativos avances tales como la liberación de nueve personas secuestradas, desarticulación de capacidades operativas de los grupos criminales y poner a disposición de las autoridades a 334 personas como probables responsables de hechos ilícitos. Trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de Michoacán ensayaron la huelga a las 9.01 horas de este martes cuando colgaron las banderas rojinegras en el exterior del edificio central del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en Calzada Huerta de Morelia. Son 1.100 trabajadores los que participan en el movimiento, informó el líder sindical Fernando Gámez Piñón. Con respecto a la huelga que iniciaron hoy trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de Michoacán, el magistrado presidente Juan Antonio Magaña de la Mora hizo un llamado a los trabajadores sindicalizados a ser sensibles ante la situación económica que vive el Estado y a no tener el servicio que se ofrece a la ciudadanía, quien será la más afectada en el cierre de juzgados de todo el Estado. Los niños triquis, basquetbolistas o ajaqueños que han obtenido reconocimiento internacional visitarán Michoacán para participar en un cuadrangular infantil de baloncesto los días 7, 8 y 9 de febrero en el Auditorio Municipal de Ciudad Hidalgo. El evento deportivo tendrá una cuota de recuperación de 20 pesos por adulto y 10 pesos por niño por día o un bono por los tres con un costo de 50 pesos. Como parte del Programa de Conservación Carretera 2014, la Junta de Caminos del Estado de Michoacán continúa la rehabilitación de los carriles centrales de la avenida Camelinas, en el tramo comprendido entre la avenida Ventura Puente y la calle Virrey de Mendoza, obra que presenta un 95% de avance. Este martes dominarán condiciones de estabilidad atmosférica en Michoacán por la afectación del sistema de alta presión que interacciona con la entrada de aire marítimo tropical, con moderado contenido de humedad procedente principalmente del Océano Pacífico. Se espera temperaturas calurosas por la tarde, aunque se mantendrán las temperaturas frías por la mañana y noche, generalmente sobre partes altas del territorio estatal. Cuasar TV, las noticias en breve.